¡Suscríbete! En Antena 3 Vas a ver Dicen de ella que es una chica tímida Pero cuando se pone el disfraz de Gaby Lana Es alocada y rebelde Un aplauso para Jimena O lo que es lo mismo, Paola ¡Hola a todos! Gracias por esos aplausos ¡Gracias! Paola, buenas tardes Buenas tardes, gracias Oye, ¿te pasa siempre esto cada vez que entras a un sitio? No, pues no puedo decir que me pasa siempre Porque siempre son personas diferentes Así que para mí es como si fuera la primera vez Oye, cuéntame, Paola ¿Qué diferencias hay entre Paola y Jimena? Diferencias, bueno, que mi familia Afortunadamente no es como la mamá de Jimena No es tan rigurosa Y no me tengo que esconder para poder tener novio Ni nada por el estilo Así que en ese sentido somos muy diferentes Y creo que sí, es un poco más alocada que yo O sea, yo soy alocada y me atrevo Y soy aventurera, pero no tanto Oye, ¿y esta locura que está pasando por aquí? Que cada vez que vas a un sitio se produce una revolución ¿Qué te parece? Sorprendente Realmente es un orgullo y un honor Poder estar en un proyecto como este Mira, cuando tú trabajas Realmente nunca pienso en qué va a pasar más adelante Ni si a la gente le va a gustar o no Lo hago con todo el amor del mundo Y cuando estás encerrado en un estudio No te das cuenta Y cuando sales y de pronto Te das cuenta del cariño que te tiene la gente ¡Wow! Alucinas Te das cuenta que vale la pena trabajar Y que todas esas horas valieron la pena Bueno, Paola, tú estás esta tarde aquí Porque me vas a echar un cable Me vas a ayudar un poquito Bueno Pero igual estás para algo más ¿Ah, sí? Sí ¿Tú te dejas llevar un poquito conmigo? ¿Me dejo llevar? Bueno, pues sí, espero Si no es... Vamos a empezar Yo te voy a empezar presentando a ti y a todos ustedes A una chica que tiene novio ¿Vale? Bueno Pues vamos a conocerle Isabel dice que ella no es nada celosa Solo acepta que a su novio le guste Jimena de pasión de gavilanes No solo acepta eso Sino que quiere hacer todo lo posible para que se conozcan ¡Un aplauso para ella! Isabel, te presento a la famosa Jimena Esta mujer que vuelve loco a tu chico Sí Loco, loquito Loco, loquito Y no eres celosa Bueno Un poquito Un poquito, hombre Pero yo creo que no lo eres Porque después de que nos cuentes la pasión que vive él con Jimena Yo creo que no se te puede considerar celosa para nada Esta es la primera vez que tu novio ve una novela Sí, sí, la primera vez ¿Y el culpable o la culpable de que la vea quién es? El solito La vio de anunciar y desde el primer capítulo no se pierde ni uno Pero porque vio a alguien en esa serie A Jimena Vio a tres chicas en vaquero, se fijó en Jimena Y desde entonces pues empezó a verla ¿Y tú no te fijaste en ningún capítulo? Sí, en Franco Ah, también, también Ahí están a la parte No te creas, Jimena, ahora lo vas a descubrir Tu novio graba todos los capítulos Si no los puede ver, los graba No se puede perder ni uno Pero es que además lo sabe todo sobre Jimena o sobre Paola ¿Cómo lo averigua? Comprando revistas, también comprar telenovelas ¿Compra todas las revistas en las que aparece? Todas, las que puede, si las que ve que ella aparece o lo que sea, si las puede comprar, las compra Oye, cuéntame, ¿cómo vive él esas escenas en las que hay un poquito de tensión? Del tipo que sea, pero en las que está Jimena Se pone súper nervioso, vamos, suda, atacado, insoportable Fíjate qué cosas, Paola Vamos, fanático Creo, yo no me he dado cuenta viendo la serie que el personaje, Jimena, hace un ruidito Sí No sé cuál es, que tu novio imita constantemente ¿Qué ruido hace? Cuando hace, ¿qué haces con la garganta? Un ruidito, ¿qué haces? Tú sabes qué ruido es ese Y se pide mucho Va a tener que tu novio recordármelo porque ya se me ha olvidado así Mejor que sí, porque él lo hace, vamos Yo terminé hace más de un año la novela Claro, yo si es que no me he dado cuenta, yo veo la novela No, te soy bien honesta, el otro día me preguntaron por ese personaje, por Pepita Y yo no, ese personaje no existe Y como a la media hora me acordé que sí existía un personaje Pepita, la de la chica esta, tan estupenda Lo que pasa es que después de Pasión de Gavilanes hice tres personajes Dos, empezando La mujer en el espejo Y después de la mitad soy la antagónica, entonces dime, o sea, creo que ya Por cierto, que La mujer en el espejo es otra novela que tu novio sigue precisamente porque ahí está Jimena Sí, también la sigue por las mañanas, sale de entrenar y se enchufa a la tele ¿Cómo es la habitación de tu chico? Bueno, pues tiene lo que son, la habitación es grande y duermen los tres hermanos Pero en la parte, lo que es su armario, el armario grande, en su parte pues tiene dos postres ¿Dos? ¿Y quién está allí? Uno de ellas y otro de los tres hermanos y las tres hermanas sentadas en la silla ¿Y tu foto está por algún sitio? Yo no la he visto Yo creo que la tiene en el cajón Oye Isabel Y con toda esta pasión que demuestra tu novio, ¿tú cómo te lo tomas? Como puedo, la verdad No me lo toma mal porque, hombre, normal que cada uno tiene su fan y la verdad Te divierte Sí, a veces sí, a veces nos picamos un poquillo Isabel, él, si tiene una ilusión, es conocer a Jimena Sí Bueno, ¿tú crees que él sería capaz de reconocer a Jimena de espaldas? No lo sé, supongo que sí A ver, poneros de pie y daros la vuelta un momentito ¿Las dos? Las dos, sí, las dos Las dos Si él os viera como os estamos viendo ahora, ¿sabría cuál de las dos? O mejor dicho, más que saber cuál de las dos, ¿a cuál de las dos escogería? Sí El pelo es similar Yo no sé Me han dicho, me lo he puesto un pantalón que me armará algo, pero me hace nada Bueno, pues os voy a pedir, chicas, Paola e Isabel, os voy a pedir que os vayáis a una de nuestras salas Ya os podéis dar la vuelta, si queréis Ok Os vais a ir a nuestras salas, yo voy a hablar con tu chico Y vamos a ver si jugamos un poco con vuestra parte trasera Díganme, vale Y pensé, a pesar de su juventud dicen que él es todo un experto en cuestiones policiales Esa es su gran afición y además espera que dentro de poco sea su profesión Un aplauso para José José, buenas tardes Buenas tardes Oye, ¿es cierto que te gustaría ser policía? Bueno, algo de cierto tiene Sí, ¿no? Digo yo que para ser policía habrá que tener, pues buen ojo, ¿no? Pues no sé ¿Tú tienes así buena vista para descubrir cosas de un vistazo? No, que va ¿No tienes? Yo pienso que no Pues eso esto hay que tener Porque no lo comprobamos José Bueno, no sé Mira Quiero que mires esa pantalla y me digas cuál de estos dos cuerpos elegirías ¿Cuál? El mío es aquel, pero me quedo ¿Cómo? El tuyo es aquel, pero te quedarías, has dicho, con... Ese, con ese, que es el de mi novia A ver José, me has parecido muy poco sincero Porque es que se te ha visto No, no, me he confundido Ese es de mi novia Es lo que te quería decir Tú te quedarías con el de tu novia ¿Tú quieres saber lo que has perdido? Bueno ¿Sí? Pues un aplauso para ella ¡Bien! 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 ¿Cómo estás? Muy bien Encantado Bueno, pero qué lindo Se quedó con su novia Eso está bien Bueno, bueno, no sé yo, Paola, yo he tenido un... José, mira. Yo me miré. Que mira, hombre, que la tienes en el armario puesta, ahora está aquí en el sofá. Me habéis traído engañado, ¿eh? Bueno, esta es la chica que no has elegido. Bueno, pero ¿qué podemos decir? Si me está viendo todo el mundo, ¿qué me van a decir? ¿Tendré que quedarme con mi novia? Si no te llega a estar viendo nadie, ¿hubesas escogido de otra forma? Bueno. Cuidado, porque por ahí puede estar... Por ahí tiene que estar escondida. José, esta era tu ilusión, conocer a Paola, a Jimena. La verdad es que sí. Ay, gracias. Contento. Tenía muchas ganas. Sí. No me lo podía esperar, vamos, ¿cómo me iba a esperar? Pues, ¿sabes? Gracias a quien has conocido a Jimena, gracias a tu novia. Un aplauso para ella. Mira, tienes una muy buena novia, te digo. No todas hacen lo mismo. No, la verdad es que no, yo no me lo esperaba. Claro que no, de eso se trataba. O sea, de Zaragoza que venían, al final vienen de Colombia. Imagínate tú. Bueno, José, disfruta, porque te voy a permitir que estés un ratito ahí sentado con Paola. Ajá. A ti también, Isabel, como es lógico. Y Paola, yo te voy a pedir que estés muy atenta a lo que va a ir ocurriendo en el programa, porque no he acabado contigo. ¿No? No. No, porque es que tú me tienes como una intriga y desde el principio te pregunté y no me has querido decir nada. No te he dicho, tú aguanta un poco, ¿vale? Bueno, está bien. Venga. Bueno, vamos a ver. Nuestro próximo invitado ha perdido demasiado tiempo lamentándose de sus errores. ¿Tendréis una relación a partir de ahora? Ni siquiera estás mirando a tu hija. Ay, porque estoy muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Da un poquito de miedo? Sí. Bueno, el que busca encuentra. Mónica, a veces, no siempre, pero tú has encontrado. ¿Tendréis una relación? ¿Os conoceréis? Por mi parte, sí. Y por la mía también. ¿Y tú, Isabel? También. Ah, venga, puedo hacer una cosa. Tienes un sobrinín de 16 meses. Y tú tienes uno y otro en camino. Ay, porque tú estás embarazada ahora, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas cosas para poneros al día? Tenéis tiempo a partir de ahora para hacerlo, ¿vale? Y espero que vaya bien. Paola, estás siendo testigo de un montón de emociones, de un montón de sentimientos, de historias fuertes, duras. Bastante fuertes. Reencuentros, ven conmigo, ven, ven fuerte, ven. Y ya que hablamos de estas cosas, ven, no me tengas miedo, mujer. Te tengo miedo. No, vamos a sentarnos aquí, las dos. Oye, ¿tú tienes una familia grande? Sí. ¿Y qué tal te llevas con ellos? Bien. No, bien. Bien, pero bien raro, bien, bien, bien. No, no, la verdad, súper bien. Somos súper unidos, súper unidos. ¿Y están todos en Colombia? Sí. ¿Les echas de menos? Mucho. ¿Hay alguien de tu familia que sea así como tu debilidad? Bueno, realmente todos. Mi mamá es súper amiga mía y mi papá también. Mi abuelito es mi tesorito, mira, tiene 97 años, camina. ¿97 años? Camina, ve, oye, toma, baila, come, te toma leche entera, o sea, nada de... Nada de tonterías. No. Come dulces, harinas, de todo normal. Y pues obviamente mi familia es como una sola y tengo dos hermanos de los que me siento muy orgullosa también. Bueno, tú ya has visto que en el programa la gente se emociona mucho, hay muchos sentimientos, pasan cosas bonitas, ¿verdad? Pues quiero que mires a esa pantalla, Paola. Hola, hijita. Aquí, desde la distancia, no nos olvidamos de ti. Cada día pensamos en lo que has conseguido y lo orgullosos que estamos de ti. ¿Quién nos iba a decir que esa satinita preciosa a la que le encantaba disfrazarse, aventurera, atrevida, se iba a convertir en una gran estrella, pero una estrella siempre pendiente de su familia, de sus hermanos y, cómo no, de su debilidad? Paulita, mi nietecita, es lo mejor. Siempre has sido cariñosa, amable. Te acuerda, Paulita, cuando jugábamos esto duro, te he hecho de menos, Paulita, y quiero pedirte un favor. Necesito que conozcas a alguien, que le des un abrazo y que le quieras, porque él lo lleva así esperando toda una vida. Y te quiero siempre, Paulita. Paulita, hemos hablado con tu madre, con tu padre y con tu abuelo. Ay, divino, me hicieron llorar. Qué pena. Oye, tu abuelo te ha dado un mensaje, te ha pedido un favor. Sí. Te ha dicho que conozcas a alguien que lleva esperando conocerte mucho tiempo y que le quieras. ¿Quién será? No sé. ¿Alguien que no conoces y a quien podrías querer fácilmente? No sé. ¿Tú tienes familia en España? Es un familiar de mi papá, pero lejano. O sea, no tengo contacto con él. Es de mi papá. De tu papá y de tu abuelo. ¿Verdad? ¿Tu tío Rafita? Sí. Sí. ¿Tu tío Rafita? Muy simpático. Tu abuelo te ha pedido un favor. Pero no tiene que ver con Rafita. Ah, no. No. ¿Conoces a Rafita? Eh, sí. Sí, pues sí. Claro. Fue una vez a Colombia. Ay, mira. Pues entonces no es Rafita. Un aplauso para tu primo Eduardo, su hijo. ¡Aplausos! 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 ¡Ay! Yo también me puse a llorar aquí. Es que de la familia de mi mamá todos son mucho más cercanos porque... Porque obviamente mi mamá es como una de las mayores, entonces mis primos son menores, pero en cambio mi papá fue el último, el segundo matrimonio de mi abuelita, el único, entonces todos los... Vamos, que tenéis un lío. O sea, todos los tíos míos, o sea, mis primos y mis tíos son grandes y ya tienen hijos de los hijos de los hijos, entonces no tenía tanto... Pues te presento a tu primo Eduardo, que tenía muchas ganas de conocerte. Mucho gusto. Sí. Sí. Paola, ¿cómo se llama tu padre? José Domingo. José Domingo. José Domingo. José Domingo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal estás? Tiene abuelito. ¡Ah, que no, que es tu abuelo! ¿Abuelito? ¿Qué? ¡Hola, abuelito! ¡Hola, amor! ¿Qué más? Bien, abuelito, pensándote mucho. ¿Cómo le ha dicho? Bien, aquí estoy, acabo de conocer a un primo. Hijo de ese, bueno, me alegra mucho que esté muy contenta. No sabía, porque no me han dicho nada. ¿Cómo? No lo conocía, no sabía que tenía un primo aquí en España. ¿Estamos muy contenta por allá? Ay, abuelito, sí, me haces mucha falta, te quiero mucho. ¿Cómo se llama tu abuelo, Paola? Alejo. Alejandro, pero lo decimos. Alejo. Sí. Soy Patricia. Ah, ¿cómo le va? Me han dicho que estás hecho, que estás como un chaval, estás hecho un niño. ¿Cómo dice? Que me han dicho que estás como un chico joven. Ah, ¿sí? Eso dice Paola. Bueno, me alegra mucho. Ay, abuelito, tú estás mucho mejor que yo. Hasta se consigue novia un día en mi cumpleaños. Nosotros estábamos en un lugar y mi abuelito, como pues por la música de todo no oía. Y de pronto llegó una mujer como de 35 años y le dio un beso en la boca. Bueno, Alejo. Y yo... ¡Hey! O sea, mira la edad que tiene y todavía sigue levantando mujeres. Alejo, le pedías a Paola que cumpliera un deseo que tú tenías y es que se encontrara con Eduardo, un pariente vuestro, un primo de Paola. Y Paola lo ha hecho. Aquí están los dos juntos con esa familia que tenéis aquí en España. Alejo, gracias por haber sido nuestro cómplice. Un besito muy grande. Te quiero mucho, abuelito, y gracias. Gracias, gracias, yo también. Un besito. Un besito, Alejo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es esto de tener una prima tan famosa, Eduardo? Es increíble. ¿Tú sabías que ya éramos primos? Sí, mi padre me comentó. Además, me acuerdo, estuvo tu hermana conmigo pasando un verano. ¿Ah, sí? De aquí, Alexandra, sí. Es que mi hermana, mi hermana, mi hermana tiene 23 años. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Se graduó, estaba trabajando en la OEA Washington. Habla inglés, francés y estaba aquí en Londres, pero no sabía que había venido a visitarte. Antes de marchar... Bueno, Paola, a disfrutar de tu primo Eduardo. Pero por supuesto, Andrea. A disfrutar de tu estancia aquí. Te deseo todo el éxito del mundo, que te siga yendo también. Gracias, gracias por estar aquí. Y gracias por haber venido al programa. No... Señores, se acabó por hoy, pero mañana más. Hasta mañana, buenas tardes. Gracias. Quiero recordarles que hace pocas semanas ella aparecía en la portada de la revista Interview. Descubrimos a una chica llamada Jimena en la serie Pasión de Gavilanes. Hoy nos acercamos mucho más a ella. Sensual, espontánea y exótica. La gavilana más atrevida, Paola Rey, nos ha sorprendido mostrando sus encantos arrebatadores. Los que ya están enamorados de Jimena Elizondo descubrirán esta noche una mujer que, a pesar de su juventud, ha vivido intensamente el amor. Pero su gran pasión, sin duda, es la interpretación. Empezó en las telenovelas cuando era una niña y, aunque les cueste creerlo, se define como una chica tímida. Sus papeles, asegura, le han hecho crecer y convertirse en una mujer de bandera. Vive un momento de éxito y de felicidad personal. Hace poco más de un mes ha retomado su relación con el colombiano Jorge Cárdenas. Todo le sale bien a la gavilana más sexy. Y no es de extrañar, porque Paola tiene magia en su sonrisa. Pero el camino hasta aquí no ha sido fácil. Dentro de esta belleza colombiana encontrarán una luchadora que les apasionará. Ella ha llegado, está con nosotros esta noche, Paola Rey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¡Bravo! 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 Paola Rey, buenas noches. Jimena en Pasión de Gavilanes, bienvenida. Gracias. Contenta y por fin te conozco. Te cuento que todas las mujeres que les he dicho que van a venir a este programa me dicen por favor mándale muchas saludes. Nos encanta. ¿Mujeres de qué? ¿De Colombia? De... No, de aquí de España. Ah, de aquí de España. Bueno, también... Por supuesto, tienes muchas fans. También saludamos a las amigas que están en Colombia, que nos ven en la parte sur de Estados Unidos, en muchos sitios del continente americano. Pero Paola Rey, Jimena en Pasión de Gavilanes, explícame de verdad que te creías un patito feo de pequeña, porque no me lo termino de creer. No, lo que pasa es que, créeme que soy una persona muy dura conmigo misma, muy exigente. Entonces, cuando tenía como 12 años, no sé, me entró como el complejo y no me ponía nunca en vestido de baño, todas las... iba a las... a los paseos con mis amigos y camisetas hasta acá. No, no sé. ¿Acomplejada estabas? Muy acomplejada. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que Juliana, el personaje de mi novela de la mañana, La Mujer en el Espejo, refleja un poco la Juliana que todas llevamos por dentro. Y creo que yo tenía una Juliana muy grande que a veces me dominaba y ahora creo que la domino yo a ella. ¿Pero tú has llegado a llorar por tu aspecto físico? Sí. Sí, sobre todo cuando sufrí de la tiroides, me empecé a engordar, pues sin... o sea, como sin motivo, pues, porque si dices sí, es que comí mucho o no. Entonces, obviamente sí, como que es horrible porque, pues, no es bien, o sea, no te sientes bien contigo mismo porque igual estás enfermo, pero ya estoy controlada, entonces ya. Ajá. Mira, fíjate, hay muchas chicas que te ven, que te siguen, que te admiran y a lo mejor esto puede ser un buen ejemplo de tu lucha y de cómo has conseguido superar, en qué momento dices, se acabó esto de ser patito feo. Mira, coincidencialmente esta carrera me ha ayudado a crecer en ese sentido, a crecer personalmente porque fue más o menos como, bueno, o sea, yo he hecho varias cosas, llevo 10 años trabajando, pero como las cuatro últimas novelas, en la primera de las cuatro que empezaron como a salir de Colombia, me exigían camisetas cortas, entonces yo, ok, lo voy a hacer, no, imposible que yo no pueda superar eso y la siguiente fue la baby sister que me tocó ponerme mucho vestido de baño, mira, yo sufría, pero yo decía no, 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 y ahora ya digo, o sea, yo me acepto y me tengo que querer tal y como soy, no importa, ¿me entiendes? Es que si era más bajita, pues mi sueño era ser modelo cuando tenía 12 y 11 años, entonces también me ha complejado haber sido más pequeña, pero creo que lo más importante en serio es como quererse uno mismo y saber que uno, ¿me entiendes? Es, antes tiene que uno darle gracias a Dios porque tiene salud, tiene brazos, tiene manos, o sea. Y ese bienestar interior, esa seguridad, supongo que te habrá ayudado para dar ese paso y hacer unas fotos sexys, que han sido portadas de la revista Interview. Sí. ¿Cómo llevaste ese reportaje a hacer esas fotos? ¿Lo pasaste mal? ¿Te costó trabajo? No, ¿sabes qué es lo bueno? Que tenía un grupo fantástico porque el fotógrafo, el maquillador y pues estaba mi manager, son, son, he trabajado con ellos hace muchos años y entonces ya me conocí. Y de ese momento determinado, pues posar y mostrar de alguna manera tus encantos. Pues la verdad me lo propusieron, o sea, yo nunca entré a la televisión ni porque estaba mostrando mi cuerpo, ni por reina, ni modelo, ni nada por el estilo, y yo creo que después de 10 años de carrera me pareció interesante, me parece lindo, desde que se abran fotos, me entiendes, artísticas, o sea, en ningún momento he hecho toples hasta el día de hoy, después de 10 años de carrera y en Colombia también hay revistas de este tipo y de este estilo y me parece que unas fotos bien manejadas y bien bonitas me parece que pueden ser pues muy agradables y pues bueno, es otra faceta que no conocían de mí. Es cierto que las fotos son realmente muy bonitas, que el fotógrafo era amigo tuyo, pero yo tengo entendido que pusiste condiciones de que hubiera poca gente porque tú dices ser una gran tímida cuando tienes que desnudarte. No, te digo una cosa, o sea, mi maquillador es gay, es muy amigo mío, entonces es una maravilla porque obviamente tienes toda la tranquilidad del mundo con él, que tal, y entonces pues realmente es que primero no necesitábamos más gente, el fotógrafo, él y yo y pues mi manager, y la verdad ellos saben como soy yo, entonces ellos se salían y yo hasta que no me acomodaba con él, que me ayudaba, se llama Fadi, cuando ya estaba como en la pose que era, pues ya, ahí sí venían porque ellos saben que yo soy tímida. ¿Y qué problema veías en salir ya completamente desnuda? Dime. ¿Qué problema ves en haber salido desnuda completamente? O sea, ¿por qué no...? Dime. ¿Por qué no te gusta salir desnuda o...? No, no, es que no me guste, o sea, pues realmente nunca lo he pensado hasta ahora. Porque ellos te habrán pedido, ellos preferirían que estuvieras desnuda, ¿no? Yo creo que todo el mundo siempre. Claro. O sea, en cualquier revista, no te lo juro, o sea, no solamente aquí sino en Colombia o en cualquier parte, pues obviamente la gente quisiera que salieras así. Pero a mí me parece más lindo, siempre me parece más lindo cuando dejas como en punta y como se ve más sexy, ¿me entiendo? Es que lo... Paola, tenemos que hablar de la serie Pasón de Gabelanes. Por cierto, algunas se preguntan cómo, me lo vas a responder inmediatamente, cómo eran esos cambios de ropa porque todos los actores, actrices lo hacíais en el mismo sitio. Eso lo vas a contestar inmediatamente porque quiero recordar que te cambiabas, te has cambiado con el gato que participa, estuvo con nosotros hace algunas semanas y con él recordamos escenas bellísimas que habéis protagonizado en Pasión de Gabelanes. Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, que te cuesta menos quitarte ahí la camiseta y bajarte el pantalón que entre escena y escena que tenéis que cambiarnos por ejemplo de ropa, que es lo que decía antes Jaime. No, 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 mira, era un camión. Nosotros no tenemos en Colombia pues los grandes camiones para cambiarnos en exteriores. Entonces es un camión como un furgón, cualquier cosa si no entienden me preguntan porque a veces no. Y tuve la suerte de ver a todos los compañeros porque ellos eran súper tranquilos, solo en boxers y yo esperando en una esquinita que se cambiaran. Y las niñas de vestuario, las personas que trabajaban conmigo sabían que cada vez que yo entraba se volteaban. O sea, nunca me miraban porque yo era... Oye, cuando se quedaban todos en boxers, ¿tú qué hacías? ¿Quieres decir? Yo... A mí se me irían los ojos, no sé. No, pero es que de todas, es que eran... Además las de vestuario son como tres, cuatro, más las de maquillaje y todas son mujeres y todas ahí. Felices, pero ya después de verlos obviamente y de conocerlos como seres humanos, créeme que ya... Pues no te voy a decir que no te parecen atractivos, obviamente que sí, pero... ¿Qué más no se acostumbraría? Yo no, yo no. No te cansaría. Oye, y con estas escenas tan subiditas de tono que hemos visto, alguno de tus compañeros reconoció aquí que algo sí que habías sentido y que se había puesto un poco más contento de la cuenta. ¿Tú no has sentido nada? Pues yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate tú y yo haciendo una escena aquí con todas... No sabes lo que acabas de decir. No sabes lo que acabas de decir. Digo, o sea, imagínate tú... Podemos enseñar lo que... O sea, no te vas a sentir un poco incómoda aquí tú y yo... Y mirá... ¿Qué pasa? Está malo, está malo, está malo. Pues bueno, yo no tengo ningún problema, pero empiezas a quitarte la ropa, a ver, ¿cómo te sientes? No, dame la chaqueta, dame la chaqueta. Bueno, cuidado con el micrófono, Gustavo. Gustavo, que por cierto se ha agarrado rápidamente, Gustavo, hay un paso previo, una mirada ahí, pero no te agarres directamente a la cintura. A mí me han dicho que en televisión el minuto vale mucho. No, ¿a dónde yo iba el grano? No, pero te soy bien honesta, es que, bueno, obviamente primero las mujeres tenemos otra sensibilidad, muy diferente a la de los hombres que son mucho más... Sí, rudos. Sí, y en un momento, pero imagínate tú en serio, o sea, tener una cantidad de gente, además la mayoría de escenas nunca las hacen seguidas si no son cortes. Entonces estás aquí, corta, la mano aquí, corta. A mí me gustaría de todas maneras que te mojes. Elígeme según tu experiencia como personas, como actor, como físico, apuesta por uno de ellos tres, ¿con cuál te quedarías? Es que tengo, realmente sería muy poco objetiva porque con el gato hice dos novelas seguidas. Entonces, obviamente, pues yo... ¿El más divertido? Ay, es que lo que te digo, la verdad... ¿El más guapo? Bueno, yo los describiría, a mí me encanta, me parece que físico, o sea, la cara de Michelle me parece adivina, los ojos y para mí inspira una ternura y una cosa demasiado hermosa. El gato tiene un cuerpo, mira... Pues sí. O sea, que no te lo imaginas, de los tres para mí es el mejor cuerpo. O sea, entonces es como un poquito de cada uno. Y Mario, pues es que Mario es más como... El hombre. Más macho, ¿sí? Y yo los prefiero más jóvenes. Pues nada, Mario para nosotras. Jaime quiere a Mario, María Patiño quiere a Mitchell Brown, a Gato... Sí, yo a Gato, yo a Gato, me cayó muy simpático, pero de esos tres, que tú no has tenido nada con ellos y que son amigos tuyos y compañeros tuyos, tú sí tienes un amor en tu vida, que se llama Jorge. Sí. ¿Cómo conoces a Jorge? ¿Quién es Jorge? Bueno, te cuento. Eso fue... Él es actor y cantante colombiano. ¿Qué? Sí. El gesto para nosotros. Ah, ok. Les estoy rindiendo. Él es actor y cantante colombiano y nosotros hicimos de pareja en una novela hace como cinco años. Y él era el papá de mi hijo y pues el personaje, él moría como a los diez capítulos. Y nos conocimos ahí, hablamos, pero como que cada uno tenía su vida por aparte y de pronto nos volvimos a reencontrar en un sitio. Yo estaba con Natacha Claus, Sarita, el Lizondo, y con el esposo de ella y con unos amigos y de pronto nos volvimos a ver después de cinco años. Y bueno, pues... ¿Cómo se llama tu novio? ¿Has dicho? Jorge. ¿Jorge qué? ¿Cárdenas? Sí. ¿Él dónde vive? ¿Dónde se encuentra? ¿Sabes ahora mismo dónde está? Sí, mirando la televisión porque tienen Antena 3 en Colombia. Ah, mirando la televisión en Colombia. ¿Qué hora puede ser ahora mismo sin Colombia? Hay que restarle. Réstale seis horas. Hay que restarle seis horas en este momento. Ocho de la noche aproximadamente. Y se llama Jorge Cárdenas. Jorge Cárdenas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Jorge, si estás mirando la televisión, mira qué carita se le ha puesto a tu chica. No, 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 no. No te imaginas la mía. Mi cosita es que hace mucho no nos vemos. ¿Cuánto hace que no lo ves? Sí, el carajo. Pues lo que pasa es que nosotros, o sea, estuve en Costa Rica, me fui a Houston, Washington, llegué y me dijeron, pasado mañana te tienes que ir para España. Entonces ya voy a cumplir dos semanas y llegó el domingo y el martes me tengo que ir para Los Ángeles. Ay, Jorge. Oye, ¿cómo lo llevas tú? Que ya son dos semanas que... ¿eh? No, Dios mío. Tengo las fotos de ella por todo el cuarto. Ah, las fotos. Oye, Jorge, actor, cantante. A mí sí me gustaría que nos contaras una historia muy bonita que tiene que ver con vosotros. Tú participaste en un concurso de televisión que es La Isla de los Famosos, pero en tu país. Sí, la hicimos en República Dominicana. En República Dominicana. Y a la salida hubo un reencuentro. Ay, sí, es que después de un mes de no vernos y eso nos reencontramos en Nueva York. Y eso fue muy lindo porque era primavera, era todo esto así súper romántico. Un mes sin ver a Paola, eso es una eternidad impresionante. Así que es como si el universo hubiera conspirado para vernos felices a los dos. ¿Le pediste algo? Sí, la verdad, sí. Yo no he hecho nada con ella. La primera vez que le dije que quería estar con ella el resto de mi vida. ¿Y la respuesta de ella? ¿Qué me dijiste, pai? ¿La respuesta que te dio ella a esa pregunta? Dímelo, pai. Que sí, que sí. Mira, Jorge. Jorge. Dime. Mira, tres palabras que definan a tu chica. Ehm, mimada. Mucho. Sensible. Ajá. Mucho. Y con un corazón gigante. Y Paola, tú tienes tres palabras para él seguro. ¿Cómo es tu chica? Ay, demasiado especial. Demasiado especial. Él es, es que es un todo, o sea, de verdad, es lo más parecido al, o sea, si no es él, de verdad, no sé entonces cuál es mi hombre ideal, porque es lo más parecido al hombre ideal que toda mi vida he soñado. El hombre de tu vida. El hombre de mis sueños. Oye, Jorge, fíjate qué casualidad. En todo sentido. Que seas cantante, fíjate qué casualidad. ¿Tú le cantas a tu chica? Sí, le he escrito canciones. Le has escrito. Mira, te voy a pedir un favor. Ya sé que son muchas horas de diferencia. Ya sé que no estás en directo aquí, que estás a través del teléfono. Pero después de dos semanas, algo le tendrás que decir a tu chica, cantando a lo mejor. Canta, canta. ¿Por qué no le cantas algo? ¿Por qué no le cantas algo? Le tengo que cantar algo a ella. Algo al oído, no se va a enterar nadie. Sea cualquier cosa, o quédate. A ver, a ver. Te seguiré hasta donde vayas, porque sin ti no queda nada. Y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma. Oh, no. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque se me olvidaba algo muy importante. En Nueva York, después de participar en un concurso, le pides que sea la mujer que te acompañe el resto de tu vida. Ella te dice que sí. Pero ahí quedó la cosa, le has regalado algo, hay ya una fecha marcada. No, todavía no hay una fecha definida. Pero yo creo que, bueno, ya este año se acabó, así que el otro año no pasa. Ya, pay, eso está escrito. Bueno, chicos, nos vamos. Vámonos, vámonos, vámonos todos que ellos hablen. De verdad, porque mucha gente puede pensar, bueno, estos chicos que están acostumbrados a viajar, a conocer a muchísima gente, se te ve que lo echas en falta, que lo necesitas. Yo, lo que pasa es que además, justamente eso es lo que piensa la gente, que tú entre más viajas, entre más conoces, tienes una cantidad de gente a tu alrededor y son mentiras, al contrario, tú te vas quedando más solo y realmente te das cuenta que con la gente que cuentas son con tus cuatro amigos del colegio de toda la vida ya, porque la gente muchas veces se te acerca por lo que ven, no por lo que eres realmente. Entonces, es más difícil conseguir amigos y cuando viajas te sientes muy solo. ¿Qué os gusta hacer juntos? Mira, hay algo que es delicioso, que nos encanta, una tabla de quesos con vino. ¿Una tabla de quesos con? Con vino. Con vino. O sea, quesos, jamones, vino, velas, todo delicioso. ¿Y algo más? Y algo más es... Nos gusta salir a bailar, a cenar. Sí, no, la verdad compartimos la mayor cantidad de tiempo posible juntos, en todas las actividades que podemos, compartimos el uno con la otra. Ella está en todo lo mío, yo estoy en lo que más puedo de ella. La verdad, y ella lo sabe, ha sido el pilar de mi vida durante estos dos años. Yo estoy ya a puertas de sacar a mi hijo, que es mi próximo disco, y ella es la mamá. Así que comprendan que de verdad la falta que ella me hace es impresionante, porque ella está en cada minuto de mi vida. Pero Jorge, ¿y no te apetecería tener Pablitas? ¿O todavía no? Obvio. Ah, no, se muere por tener hijos ya. No, yo me muero, me muero. Y mi mamá, y mi papá, y mi hermanita, mejor dicho. Yo te digo una cosa, yo llego a tener una enanita con la mirada de Paola y no. Paolita Rey será Paolita Penconia. Oye, Jorge, y con este trabajo tan complicado que tenéis, hemos estado viendo unas secuencias muy subidas de tono con uno de los partenarios de turno. ¿Cómo llevas tú ver a tu chica en esas secuencias? O la que hemos estado a punto de protagonizar ella y yo hace un rato. ¿Cómo lo tomo? Eso es parte del trabajo, ¿me entiendes? Yo también trabajo en lo mismo, así que entiendo que detrás de eso no hay nada, ¿me entiendes? Que no pasa nada más que eso. Aparte de eso, conozco al gato, conozco a Natalia, su novia, a la gente con la que he trabajado, Paola. Ella nos ha hecho muy cercanos a la gente que la rodea en su trabajo y a nosotros, pues la gente que estamos en su vida diaria, por así decirlo. Así que uno sabe que detrás de eso lo único que hay es camarógrafos, cables, micrófonos, corte, retome, haga y eso, con eso no hay nadie que se apasione. Oye, Jorge, estoy aprovechando, mira, ya que has dicho que vas a tener un hijo, un hijo que se llama Disco, un Disco, dentro de poco. Abuso mucho si... y además sabes que hay mucha gente en el continente americano que sigue este programa. Abuso mucho si nos cantas algo, un poquito, otra cosita más. Oh, claro. La primera canción que vamos a lanzar se llama Quédate, y es una balada precisamente del libro. Quédate. Canta el coro. Quédate. Quédate con todo lo que yo te doy, quédate en mi mente y en mi corazón, quédate sin un arrastrón, sin motivo ni explicación, quédate con mis deseos de querer, quédate en mis sueños una y otra vez, quédate en mil noches y una noche más, mientras yo me alejo, sin mirar atrás. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, vamos a ir por acá. Por acá estás. Actor, cantante y novio de nuestra invitada. De esta manera, tal vez también te presentas en nuestro país, que queremos conocerte, queremos oírte. Por cierto, no te muevas, porque tengo que hacer un anuncio muy importante. Atención, señoras y señores, mucho cuidado, porque hay imitación de dónde estás, corazón. Tienen colaboradores, tienen temas relacionados con el amor, hay un teléfono de aturdidos, no de aludidos, de aturdidos, e incluso tiene un presentador. Un presentador, bueno, a mí no me gusta comparar, comprueben ustedes. ¡Ay, qué cachondos, qué cachondos, verdad, en Buenafuente! ¿Qué es eso de que yo muevo las manos, por Dios? Por favor, levántate, Paola, ¿me acompañas, por favor? Porque esta noche nos ha acompañado una de las protagonistas fundamentales de Pasión de Gavilanes, Paola Rey, un fuerte aplauso para ella. Pero, Paola, espera, 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 espera. ¿Sabes una cosa? Ha traído suerte a una persona que se encuentra en Algeciras. Adivino su nombre, ella se llama Ana Delgado, buenas noches. Buenas noches. ¡Ay, qué serenidad, Ana! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy tranquila? Sí, muy tranquila. Pues no entiendo que estés tranquila, chica, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque has ganado 10.000 euros, 10.000 euros. ¡Ana! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¿Sigues igual de tranquila? No tanto, ya sé tanto, pero... Ya no tanto. Bueno, chica, pues te vas a dormir a pierna suelta. Enhorabuena, gracias por participar. Un beso enorme. Gracias. Gracias a vosotros. Y un beso enorme, insisto, para nuestra última invitada de la noche, Paula Rey. Pasión de Gavilanes en Antena 3, gracias por venir. Buen fin de semana, ahora se quedan con las noticias en Antena 3 Televisión. Nos vemos en viernes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!